Yo hace 19 años que me casé con mi esposa y vivimos muy felices acá en mi campo. Cuando yo conocí a mi esposa, aquí no existía ni siquiera celular. Nos comunicábamos de montaña a montaña a gritos guaseños. ¡Helena! Ahora llegó el internet. Ahora, gracias al internet, he mejorado mi cultivo porque tengo más tecnología. Y he visto muchas cosas que no había visto antes. Uno ve en internet lo que otros hacen y uno las pone en práctica y eso da mucha renta. Por ejemplo, yo me enteré de lo de las vacas. Acá decimos que las vacas se emparam a cuando le queda grande el clima. ¿En Parama o qué decir? Cuando alguien tiene mucho frío. Entonces nosotros por internet nos enteramos de que había que comprar razas, era especial para el clima. Y eso ha aumentado la producción de leche. La internet puede lograr un mejor campo en Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.